Sí, hablando de ignorancia, gráveme don David, hablando de ignorancia, la de Chumel Torres, que es fuente de información para muchos de esos que salieron a marchar al Zócalo ayer como parte de esta Marea Rosa, dice Chumel Torres en Twitter, nada más para que vea, sin conciertos, sin autobuses que aparecen mágicamente en las calles aledañas, sin violencia, sin enfrentamientos con los granaderos, familiar, aplaudiendo la movilización y tiene todo el derecho, pero desde la ignorancia, porque no sé si él estuvo ahí, la verdad no lo sé, pero creo que don David debe de tener, no sé si la verdad hay tanto material, no sé si lo tenga don David, donde se ve a la gente llegando en camiones, en autobuses, que sí aparecieron mágicamente en las calles aledañas, con los acarreados, porque sí hubo acarreados de la derecha, bueno, le voy a pedir a Toño, a Ceci, al equipo de producción, que nos busquen esos videitos en donde sí hay camiones, sí hay autobuses que aparecieron mágicamente en las calles aledañas al Zócalo, solo para cerrarle los, perdón, la boquita, la boquita a Chumel Torres, pero bueno, así las cosas. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, yo creo que Chumel Torres no ha de conocer la calle de López, que es paralela al eje central, y es donde estaban precisamente esos autobuses que él, por supuesto, que no conoce la Ciudad de México, no pudo ver, y porque se robó una fotografía y dijo, me tengo que subir al tema, porque Enrique Krause no me avisó que iba a ir y no lo pude alcanzar allá. No pensé que fuera a ser una movilización segura, y ya saben que se muerden las uñas y tienen muchos nervios. Estaban esos autobuses en las calles aledañas, en efecto, y sobre todo en la calle de López, ahí en el, muy cerca de Salto del Agua. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en x, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más, síguenos en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, no se pierda, en un ratito más, nuestro hilo, estamos trabajando en él, y le vamos a decir quiénes son estos personajes, independientes que convocaron a esta marcha o esta movilización fracasada. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes, muy pendientes a la información. Claro que sí, maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Que pases excelente tarde, maestro.